El viola echándome un pajuelín en la casa de mi El golpeo y dejo a la puerta de la puerta de la puerta Y dijo, oe conchetumare que voy a con la muralla Y la buena se bajó los pantalones Fuck no baby Give me pum pum, give me pum pum, God Give me pum pum, give me pum pum, God Oh, oh Oh, oh, oh ¡Suscríbete al canal!